Buenos días y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Crónicas Subterráneas del que te hablas José Manuel Goch y hoy es 8 de enero del 2015 según el calendario oficial occidental te hablo mientras camino por la calle así que supongo que de fondo se pueden escuchar los coches y algo de viento quizás pero es lo que hay para aprovechar el tiempo acabo de depositar a los niños en su primer día de programación estudiantil del 2015 y bueno hoy pues toca actualidad actualidad acabo de leer en la vanguardia golpe yihadista en Europa de verdad quizás hay más de lo que aparentan las cosas y esto es de lo que voy a hablar pero antes por supuesto un mensaje de nuestro patrocinador con su encantadora voz femenina virtual las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres sobre todo los que más sufrirán son los trabajadores con nómina el concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado pero todavía nos queda una puerta trasera y es el oro por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1 2.55 gramos de 24 kilates y un 999 por ciento de pureza de carat bars porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico entra en www.oroparatodos.org repito www.oroparatodos.org y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro y además si lo deseas puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da carat bars por recomendarlo comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera no lo dudes un instante entra ahora mismo en www.oroparatodos.org repito www.oroparatodos.org y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima www.oroparatodos.org el oro por fin al alcance de todos los bolsillos pues bien espero que hayas tomado nota de la dirección web de nuestro patrocinador y vamos a ver sobre el asunto que ahora mismo tiene a toda europa consternada entre comillas el hecho es que ayer van unos vestidos con chalecos antibalas unos tipos con chalecos antibalas con pasamontañas con kalashnikov y se cargan a 12 personas así lo digo de esta forma en parís allí en pleno parís atacaron pues una revista supuestamente satírica digo supuestamente porque creo que ha sido en el world street journal donde decían de que iban más allá de la libertad de expresión no así como casi justificando no que les hubieran atacado pero el hecho es que este ataque también bueno murieron un par de policías parece ser y habían además de 12 muertos pues 8 heridos 4 críticos o no sé si habrá ha habido algún fallecimiento más en estas horas porque no lo he podido mirar pero bueno el caso es que ha sido un ataque atroz pero no ha sido el típico atentado terrorista al que estábamos acostumbrados no ha sido una operación de comandos en una operación de comandos escapándose en un coche negro no y pero sí porque a ver no es decía que ayer liberación de liberación no decía que habían detenido a dos hermanos en no sé dónde de alrededor de parís o estas cosas a ver que en un barrio así de clases bajas que es donde están la mayoría de musulmanes en francia la gente no puede no tiene dinero para comprarse estos kalashnikov vale ni o sea el dinero se utiliza para otras cosas como comer y pagarse un entrenamiento porque ya que han repetido mil veces las imágenes del asesinato del policía ahí en el suelo como lo rematan a ver quién puede ir con un kalashnikov así y disparar mientras estás corriendo y acertar yo no sabría bueno más que otra cosa porque yo fui insumiso y no tengo ni puñetera idea de armas no pero aquí hay gato gato encerrado pero realmente tenemos dos posibilidades una apesta a gladio a gladio para quien no lo sepa gladio fue una operación de las agencias occidentales que estuvo activa desde finales de la segunda guerra mundial hasta bueno oficialmente hasta que santo pertini que lo que fue o no sé si fue pertini o bueno un primer ministro o presidente de estos italianos que tuvo que salir al parlamento italiano en 1990 en 1990 a explicarlo a explicar que en realidad había habido una operación secreta y ya estaba todo descubierto en la operación radio por ejemplo lo que se trataba era de culpar a una supuesta extrema izquierda de atentados terroristas sobre todo en italia aunque también hubieran atentados en alemania en bélgica holanda francia la idea de proteger a odopa del supuesto comunismo y bueno todo salió a la luz todo se descubrió que en realidad por ejemplo el asesinato de aldomodo en italia había sido parte de la operación gladio y aquí tendría sospechas de que en españa lo que se llamó eta podría haber sido ha formado parte también de esta operación pero no lo puedo asegurar porque está claro que todo país necesita un enemigo interno unos separatistas unos comunistas unos anarquistas de estos terroristas no la palabra siempre se utiliza la palabra terrorismo para cualquier cosa así pues da las pintas de que esto podría haber sido un ataque gladio del siglo 21 ahora mismo lo que eran los comunistas del siglo 20 son los yihadistas del siglo 21 y al igual que los comunistas fueron financiados por la élite financiera en el siglo 20 los llamados islamistas yihadistas o como se les quiera llamar ahora son financiados por los mismos porque ayer por ejemplo en una publicación de un blog llamado land destroyer se hizo un este blog hizo un repaso de todos todos las noticias que aparecían de los últimos años donde se hablaba que es francia había estado financiando a los radicales en las guerras de siria libia bueno toda esta zona no desde donde supuestamente podrían haber venido los los que cometieron el atentado de ayer pero eso sería la segunda parte no lo que tiene que ver con operación gladio es que esta gente entrenada podrían ser sencillamente agentes de los servicios especiales encubiertos que entonces claro por ejemplo tienen que cargarse policías para que todo aparente no que es un ataque de falsa bandera se llamaría esto por una parte podría es que apesta al radio por otra parte es lo que acabo de mencionar esto de las armas es muy sencillo tú darle armas a tus enemigos darle oportunidades y motivos que ellos te causarán el atentado es que lo hagas o no lo hagas además en otra web llamada sorcha fal bueno guarda sin min punto com que supuestamente hablan de estar metidos en el servicio secreto ruso habla de informes de que arabia saudí estaba detrás porque ese atentado tenía que ver con la lucha por el poder en arabia saudí esta sería la dentro de esta segunda por esa segunda parte de que quizás si podrían haber sido islamistas entrenados pero ya digo que si les das las almas les das la oportunidad que esperas no es y bueno estos dicen que los servicios secretos estadounidenses y los servicios secretos franceses el ministro de defensa francés creo que se refería ya sabían que iba a haber este atentado especialmente y no hicieron nada para que ocurriera es muy significativo que poco tiempo después de del ataque apareciera en los medios de información la primera comparecencia de francois holand o francois holand creo que se pronunciaría mejor en francés pues apareció diciendo que creo que si no recuerdo mal dijo algo así como set an attack terroris sans aucun doute que eso significa es un ataque terrorista sin ninguna duda no ha habido ninguna investigación policial absolutamente ninguna y tenemos al presidente de francia diciendo que ha sido un ataque terrorista sin ninguna duda guión preparado luego por la noche cuando apareció la comparecencia oficial televisiva a las ocho de la noche para toda francia en televisión el presidente de holand afirmó las típicos palabras del guión francia unida duelo nacional y todo ese tipo de cosas así que por aquí sea un ataque preparado de verdad islamista pero con la oportunidad dada o sea una operación gladio está claro que es que tiene toda la apariencia de que haya un guión por detrás por supuesto aquí todo está todo está relacionado porque pese a que fue muy curioso no escuchar a bueno ayer me puse la televisión fons como lo llaman bancas no france francia 24 la televisión internacional del gobierno francés y fue muy curioso ver a john kerry a este señor de school and bones hablar en francés tan consternado si hablando sobre la libertad de expresión la justicia y todo este tipo de cosas este señor y también el presidente o holand hablar de los mismos temas estos señores que son en realidad criminales porque son parte del grupo culpable de la represión y asesinato de miles de personas actualmente en el mundo ayer tanta consternación en europa por estos 12 muertos y por supuesto todo terrible de que hubieran 12 muertos luego voy a hablar una entre comillas teoría más conspirativa todavía si cabe pero bueno siguiendo el pese a la por supuesto terrible de que hubieran 12 muertos en este ataque en yemen por la mañana hubo un coche bomba y murieron 38 personas y luego en pakistán continúan los asesinatos inselectivos porque no son selectivos esto sería un efemismo de eeuu con sus drones y luego en libia continúa la guerra total y en lo que se llamaba siria y en lo que se llamaba ucrania y en lo que se llamaba idak porque ahora ya han cambiado las fronteras y bueno por ejemplo en ucrania sabemos que está el gobierno este títere que aparte de dominar kif no domina nada más no bueno pues eso y yéndonos todavía tirando todavía del hilo y siendo más imaginativos podríamos incluso pensar que todo lo de ayer fue preparado bueno no en el sentido preparado de que estaba preparado y que hubieran muertos de verdad sino en el sentido preparado de que fueron actores porque últimamente acciones como el supuesto ataque al colegio sandy hook en eeuu o el supuesto ataque de la bomba de boston que se ha demostrado de que eran actores las aparentes víctimas todo esto hubiera sido una operación secreta realmente muy sencilla de hacer más sencilla incluso que lo del avión mh-17 es llevas tú secretamente a un grupo que secuestra a los muertos si no están dentro del ajo claro secuestras a los a los muertos y entonces haces el ataque para que aparezca en las cámaras por supuesto no sé si supongo que todos nos fijamos nos encontramos a los a los asesinos gritando no somos de alcalde del yemen el profeta ya ha sido vengado y todo eso en perfecto francés es que es que ya digo que esta apesta y pues imaginamos eso no secuestran a los a los 12 los llevan a alguna base militar alguna cárcel secreta alguna cosa y entonces no hay cada vez o pueden poner no sé cada vez que tengan almacenados clones lo que sea y entonces haces el ataque y haces la apariencia de que han habido muertos esto no sería tampoco la primera vez o sea sería la tercera la tercera alternativa por supuesto lo importante aquí todo el mundo sale ganando sobre todo los gobiernos por una parte el gobierno francés se quita de en medio una revista satírica que no está de más quitarse de en medio a la gente crítica no sea críticas con unos o críticas con otros no al fin y al cabo las moscas que molestan pues hay que quitarlas de en medio eso es una ganancia para el gobierno francés por otra parte también para el gobierno francés pues bueno estaba hace un par de días el holand estaba llamando satán al asad y bueno es la justificación la excusa necesaria para que en europa podamos entender que hay que enviar más tropas a siria irak y donde sea recordemos que también francia tiene lo mismo varias garras guerras abiertas sobre todo en el centro de áfrica no creo que en el chat y en otras partes están ahora mismo las tropas francesas pues en guerra desde ya el año pasado o el anterior así que aquí en este tipo de atentados gana siempre el que lo produce que los que lo producen son los servicios de inteligencia son los gobiernos son la gente que está por detrás de estos supuestos servicios de inteligencia las banderas falsas en los países están al orden del día ahora mismo todo es justificable y sólo es aquí en occidente donde se necesita justificar cualquier cosa por la apariencia supuestamente democrática y seguir manteniendo el timo este de la propuesta democracia que no lo es y bueno pues estas son varias ideas pero yo lo que estoy convencido de que sea una alternativa sea la alternativa de que son yihadistas de verdad o sea la alternativa de la de los servicios secretos de gladio o sea la alternativa de los propios servicios secretos franceses haciendo esto de desaparecer los cadáveres sea una u otra está claro que esto apesta a bandera falsa y apesta a acontecimiento necesario para continuar con la agenda criminal de los gobiernos y los que están por detrás y bueno bueno hasta aquí creo que ya está bien por hoy este este podcast un podcast que voy a subir solo a ivox ya no subiré más a sun cloud y también lo publicaré en la nueva el nuevo sitio de crónicas subterráneas que es con su punto wordpress punto com te ha hablado josé manuel gott y pues hasta el siguiente podcast que te vaya bien nooo no